No, 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 los trabajadores no tenemos ningún acercamiento, ninguna situación de adjudicación de medicamentos, eso lo hacen las autoridades, pero sin embargo si el diputado tiene esa información a papeles, me gustaría que sí lo denuncie porque queremos transparentar todo. Ana Ramírez, ejecutiva de Casegural de la Caja Nacional de Salud, instó al diputado Edwin Rosas a presentar la denuncia ante el Ministerio Público para que sea esta instancia quien investigue las presuntas irregularidades dentro de este seguro a corto plazo. Ramírez señaló que los trabajadores no se adjudican con la licitación en la compra de medicamentos. Casegural a la fecha cata un paro de 48 horas exigiendo la destitución de la gerente general y del presidente del directorio de la Caja Nacional de Salud. Yo creo que en este tiempo de pandemia nuevamente debo decirles que no debemos tratar a nuestros pacientes así, estamos preocupados ante esta situación, no hay oxígeno, no hay medicamentos y bueno, es lamentable lo que está ocurriendo con esta caja, queremos nosotros salvar a la caja. Adrián Condori, secretario de Organización de Fensegural, señaló que la designación de los administradores regionales de la Caja Nacional de Salud es tuición de la gerente general de este seguro a corto plazo. Condori señaló que los administradores regionales renunciaron por incapacidad y lamentó que estos no hayan ejecutado los recursos designados a Tarija. La gerente general corresponde y pertenece al movimiento socialismo, por eso dijimos el movimiento socialismo está incrustado dentro de la Caja Nacional de Salud, por eso hoy manifestamos, parece que el movimiento socialismo tiene la intención de liquidar a la Caja Nacional de Salud. Ante las denuncias vertidas por el propio presidente del directorio de la Caja Nacional de Salud, UNITEL Tarija llegó hasta el Ministerio Público en la ciudad de Tarija, con el fin de conocer si esta instancia va a iniciar una investigación de oficio a estas denuncias, en lo que conlleva la escasez de medicamentos, donde aparentemente trabajadores harían caer la licitación de la compra de medicamentos, pero lamentablemente este medio de comunicación una vez más no fue atendido por el fiscal departamental. Nos hizo decir que está en reunión, que está ocupado y que no será posible atendernos en esta jornada. Gracias. Gracias. Gracias.